¿Qué tal? Yo soy Serge, bienvenidos a un nuevo video. Es viernes y estamos en las calles de Tijuana. Me acompaña mi papá que es administrador de Viva Tijuana. Muy buenos días, tardes o noches, según la hora que va en el río. Un saludo a todos los seguidores de Serge. Que tengan un buen día. En la cajita de descripción les dejo el canal de Viva Tijuana por si se quieren suscribir. Van a encontrar contenido de senderismo en Tijuana y Baja Pelijor de Viva. Casi todos los cerros de la ciudad, ¿no? Si les cargan ahí en el canal. Bueno, sí. Por decirme, faltaba el Cerro Gordo, que es el más alto de Tijuana. Todos creemos que es el Cerro Colorado, porque no vemos los otros dos cerros que vienen siendo el San Isidro, que es el segundo más alto de Tijuana. El San Isidro lo vimos cuando íbamos rumbo a la Morita, el Niño y estas colonias de por allá. Sí. Y el otro, ¿cuál era? El que acabo de ir al Cerro Gordo. Ah, el Cerro Gordo. Es el más alto de Tijuana. Entonces ese me faltaba ya. Esta semana fui a subirlo con más de mil metros de altura. Orale. Casi, casi es el doble del Cerro Colorado. Pues ahí está un pequeño video en su canal. Tenemos a la izquierda el Hospital General de Tijuana. La Plaza Médica Quino a la derecha. Y por si estás buscando carro, pues el de enfrente lo venden. Sí, continuamos por este carril. Podemos llegar al aeropuerto de Tijuana. Tenemos los servicios integrales de nefrología a la derecha. Con razón había muchas sencillas de ruedas. Cafetería, Plaza Express. Y esta plaza, ¿será la misma? Tal vez, quién sabe. Un poco mucho chuecos, creo. ¿Este no fue? Pues, quién sabe. Se quedó en ambas. Parecía como preventivo nada más. Sí, preventivo. Ahí está el fondo, la iglesia. Me parece que es de los testigos de Jehová. La luz del mundo, ¿no? Es la luz del mundo esa. Sí. Estamos en la Colonia Libertad. En Tijuana Tacos. O como los que están allá en... Y para las personas que nos están viendo en vientos de otros estados, incluso internacionalmente, Estados Unidos y otros países, esta fue la primer colonia que se fundó en Tijuana, Baja California. Fue la primerita colonia, la Colonia Libertad. ¿O sí? Sí. Tenemos el Ejército de Salvación a la izquierda. Es una como casa para migrantes. Tenemos otra iglesia. A la derecha, pero no alcanzo a ver el nombre. Bueno, estamos en la Colonia Libertad, parte baja. Escuela Federal, leyes de reforma a la izquierda. Y ya no vimos cómo se se formaba en la iglesia. Leíste muy rápido. ¿Tienes carro atrás o qué? Si traigo, hasta me obligué ahorita para que pasen los carros. Estamos en la calle Aquiles Cerdán, en la Colonia Libertad. Papelería España. No sé si sea de mis amigos de esos todavía. Dalia cocina y café. Las farmacias romas parecen ya octos. Tacos cinco hermanas. Y ya donde sea hay farmacias romas. Y similares. Y del ahorro. Mira, hablando de las similares. Están aquí a la izquierda. Mira. Sí, ya hay farmacias por todos lados. Mucho comercio. Mis mascotas. Una clínica veterinaria. Florería. Un fantasma. Este taxi. Tacos. Tres hermanos desde 1982. Y por allá ya estaban las cinco hermanas, dije, ¿verdad? Solo sí. Escuela primaria Venustiano Carranza. Narcóticos anónimos. Desde 1953. Eso es para narcos. Un mural de la LIBER. A ver. Pues estamos en la avenida Ferrocarril. Aguas con esta muchacha porque. Se supone que aquí pasa el ferrocarril. O pasaban hace muchos años. No, así pasa. ¿Sí? Todos los días pasa el ferrocarril. ¿Pero abrirán esas puertas o qué? Sí, es que viene de Estados Unidos el ferrocarril y va hacia Tecate. Ah. Y va a las gaseras a llevar el gas bután, ¿no? El gas. Pero todos los días pasa todavía. Tenemos por aquí la LIBERTAD BARBER SHOP. Por si te quieres cortar el cabello. Por esta calle venimos. Sí. Llantera, Guadalajara. La carreta de Don Ramón. Mariscos. Menodería, El Popeye. ¿Dónde está? Pues ahí dice. No, pero eso es el INCIO. ¿No está ahí? Porque se supone que está en la LIBERTAD, ¿no? La... La menodería. La principal, sí. Porque tienen en Buenavista y también tienen playa de Tijuana. Dulcería Ramón. ¿Quién sabe qué? Ja, ja. Estamos recorriendo la Colonia LIBERTAD en Tijuana. Dicen que fue de las primeras en... La primera. Ah, la primera. La primera colonia que se fundó. ¿No sabes en qué año fue? No, eso sí, no. Flautas el Pelón de la Cuarta. No tengo esa información. Ja, ja, ja. Estamos en la calle... Bueno, Avenida Pino Suárez. Avenida Pino Suárez. Calle Quinta, Colonia LIBERTAD. También hay como algunos callejones. Ferretería La Montaña. Unos puestos como si fuera un pequeño tianguis. Veniendo en distraces... Teniendo enдifraces. ¿Qué dice ahí? sé como el sol levántate temprano y no te acuestes tarde, sé como los pájaros canta, bebe y vuela por el mundo pues gracias por las recomendaciones aquí pues hay puras casas en esta calle de la Colonia Libertad como que ya estamos subiendo a la parte alta ¿no? ¿o te da falta para...? no, la alta está bien alta ¿ah, sí? sí aquí tienen los muebles de las paletas aquí hay unas patrullas delegaciones policía municipal de Tijuana mira toda chocada un carro aquí a la izquierda también el rojillo iglesia renacimiento los domingos tienen escuela bíblica y hoy viernes oración a las 7 de la tarde lava me dice el carro de la derecha ferretería deli de Tijuana me vería nos estamos a un costado de la iglesia peluquería Durango flautas el mago las desaparece mariscos mariscos tochi una tienda de segunda ¿qué es lo que suena en la llanta? cuando frenas ¿verdad? parece que ya son las palaces parece pollos el potrero son pollos asados originales reparación de televisiones por si andas buscando se te descompuso suchi alitas hamburguesas frenos cambio de balatas miren jajajaja birria de res tortillas hechas a mano órdenes quesadillas y pellizcadas 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 casi no le dicen aquí ¿no? eso es como más en el sur ¿son como gorditas o qué las pellizcadas? sí como las gorditas vamos a ver ya cambió el semáforo ahí a la izquierda se alcanza a ver un mural con el carfield está por ahí nido, lomas centro miren la ruta del taxi tienda de descuento Airam se llama María Arredes estamos atravesando la colonia libertad seguimos todavía por la Pino Suárez flautas flautas aquí mucha mucha venta de flautas ¿verdad? ya van tres establecimientos que vemos que no las flautas fueron allá no van tres aquí granero y veterinaria morris está grande hay más disfraces para niños si le damos el derecho pues nos va a ir ¿para dónde? no sabe a ver aquí está aquí está cerrada aquí está cerrada gimnasio gorilas tacos birria birria de res abarrotes tres hermanos pues hemos llegado al final de este video no se les olvide compartir darle like comentar y suscribirse bonito día bye